ahí está record de clases ok perrito dog muy bien pájaros cómo digo pajaritos a ver bird muy bien ranas cómo digo rana frog cómo digo león león lion cómo digo tigre a ver taiga taiga muy bien y cómo digo conejo conejo rabbit cómo es rabbit bien Julia te pongo silencio porque hay un teléfono que me produce eco ok después cuando quieran participar obviamente que se active en el audio Julia ok porque el dispositivo produce eco right y una más quiero que me digan a ver a ver ya saben conejo serpiente snake 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 por favor como saben todos los ánimas snake very good vamos a dar vuelta a la página página 74 74 74 ok page 74 a esto no lo hicimos verdad esto es lo que tengo que hacer ahora agarro un pincel lapicito muy bien thank you fausti agarramos un lapicito y empezamos escuchen soñar que pasa mi amor lucía que pasa what no dice solo es un pincel azul así que tendré que usar una fibra negra una fibra no agarrate un lapicito de escribir lucía tienen que tener la carpita completa al lado cartuchera todo escuchen lápiz y goma siempre al lado dos o tres lápices miren yo tengo dos miren yo tengo two pencils miren acá ok siempre hay que estar preparados ok con fibra no porque si no van a poder borrarse se confunden ok bueno hello francesca fran y todo el mundo abrimos en la página 74 74 empezamos acá tenemos verbos el verbo fly fly que significa fly atentos fly volar muy bien como de que es lo que es run 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 rana correr correr son verbos no rana es frog el verbo run es correr run 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 ok luego tenemos jump jump ¿qué significa jump 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 saltar saltar son acciones jump jump y luego tenemos swim ah después sí después lo marcamos y después swim nadar chicos saben todos los verbos repetimos fly fly volar 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 run 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 correr luego tengo jump 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 que es saltar y swim swim que es nadar ahí como Fernando Fernando y los chicos están haciendo toda la mímica muy bien recién me decían ustedes los animalitos que hacían esto está bien también vamos ahora a observar los primeros animalitos son birds pajaritos observen birds alas se dice wings wings tenemos que aprender más parte de los ánimas wings vamos a ver qué pueden hacer los pájaros dice birds have got wings y los pajaritos tienen alas dice they can ¿qué pueden hacer? ¿qué pueden hacer ellos? volar volar se dice fly la primera esta palabrita yo sé la copia en el pizarrón si quieren yo le voy a copiar fly donde van a poner el número uno fly van a ponerlo acá en los pajaritos ok esperen que está súper lento todo acá internet today está todo lento a ver ahí estamos bien ok fly vamos a poner fly así se escribe así ¿lo ven ahí en el pizarrón? fly perfecto ¿lo ven bien? perfecto van a copiar fly exacto lo ponemos ahí recuerden birds pajaritos wings alitas wings son las alitas los pajaritos tienen escuchen los pajaritos tienen wings ok birds have got wings and they can fly pueden volar ¿estamos listos? vamos a las frogs ¿todos anotaron fly ya? la fly muy bien Felipe Marín Felipe Marín estamos en la página 74 digo ahora ahora viene la frogs atentos en la frogs tenemos que poner dos palabritas en la frog dice frogs have got bien dice frogs have got bien escuchen ahora lo que les tengo que contar las frogs tienen unas patas muy largas miren las patas de atrás ¿vieron que son largas? para poder saltar miren que patas largas bien dice they can acá tenemos que poner dos bocitas como dijo Joaquín ¿a qué pueden hacer? can jump jump y después en el otro espacio swim ok pueden jump and swim ok vamos listos vamos shhh hacemos silencio a ver ¿cómo hacemos silencio? shhh silencio ok vayan poniendo jump and swim ok jump and swim very good ok yo recuerden que a alguno le pongo silencio por si tienen ruido de fondo ok good eso puede entonces hacer las frogs las ranitas observen que tienen unas long legs unas patas largas unas piernitas largas para poder jump se dan vieron como que saltan bien alto y pueden nadar muy bien pueden swim muy bien seguimos let's go on copiaron copiaron todo ¿no es cierto? o necesitan más tiempo sí Lucía bájate más la cámara Lucía no te veo la cara podés bajarte un poquito más si no arrodillate ah ya está ahora sí finish qué dicen en esas dos palabras acá dice jump saltar y swim nadar mira dónde lo tenés que poner Lucía en la ranita en un espacio ponés swim jump perdón jump y en el otro espacio swim ok franquito lo que entraron ahora página 74 página 74 estamos completando lo que pueden hacer los animalitos en el libro estamos completando ¿sí? bueno ahí estamos cualquier cosita me preguntan ahí está buenísimo franquito en el libro estás escribiendo franco ¿bien? sí perfecto buenísimo digo ahora miren esta fish tank acá tenemos una felicera observen a los pececitos los pececitos miren esta tail miren que tail tienen una colita una tail a ver voy a poner silencio algunos que tenemos ruido de fondo ahí está un ratito ahí está escuche tail significa colita y después tenemos fins son las aletas ven los peces que tienen colitas aleta para poder nadar muy rápido en el agua bueno entonces tenemos tail and fins ¿qué pueden hacer los fish? escuchen dice fish have got fins and a tail tienen aletas y tienen una cola luego dice they can ¿qué pueden hacer los fish? muy bien yeah swim entonces al lado de los fish le ponemos swim repetimos swim ok que pueden nadar muy bien swim very good ¿cómo van? ok los birds can fly birds can fly frogs can jump swim fish can swim bien vayan anotando tranquilitos take your time ¿todo bien? a ver yo lo voy vigilando acá ¿todo perfecto? Felipe ¿todos? Joaquina con la manito me hacen todo perfecto ¿ok? bien muy bien bien ahí está Francesca muy bien 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 señor bien perfecto muy bien ok ok y ahora falta el último chicos miren qué belleza miren estos dogs dice dogs have got legs ok bien bien dice los perritos muy bien mica los perritos tienen piernitas ok y luego dice they can ¿qué pueden hacer muy bien los dogs? a ver they can correr y saltar run run very good run run vamos a poner primero run y después en el primer espacio run and jump jump y saltar ok jump excelente ok so dogs can run and jump very good franquito está súper refriado franquito ay lo veo que está refriado ay Dios a tener paciencia ahora franquito hasta que pase finish 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 ¿cómo van? sí mi amor a ver Lucía ¿dónde van estos? ¿a dónde van estos dos? en el último mirá fíjate que en el dog que los perritos tenés dos espacios en el primero vas a poner run y en el segundo ponés jump ok ahí tienen que completar ustedes ok lo está separado por el and que significa y pueden correr y saltar ok run and jump right ok very good ok ¿cómo van? les voy tomando ahora fíjate atentos muy bien a ver a ver quiero que me digan sí Fernando Fernando ¿qué? yo terminé de escribir lo que hacen ah perfecto ahora vamos a repasar oral escuchen birds can me dicen el verbo birds can birds can can fly can fly ustedes me dicen birds can fly vamos a la frog frog can ¿qué pueden hacer las frogs? jump 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 and swim en inglés jump jump and swim nadar una de las así and swim luego fish fish can ¿qué pueden hacer los fish? fish can swim swim así como swim very good and dogs can run and jump ¿vieron? run and jump pueden run run correr and jump saltar ok yes very good dicen ¿cuándo terminan? ¿cuándo terminan? ay mira lo que tiene Bauti Bautista mostró ese cat mira lo que es a black cat qué belleza qué belleza me encantó Bauti no lo veo no lo vieron no creo que ya no lo tiene a ver para a ver a ver Bauti dónde está ay se lo llevaron sí porque a lo mejor no puede hacer sino la clase hermoso ese cat un black cat bueno todos terminaron de escribir esto estamos en el collar cuando les estuvimos aburridos seis meses ay mira lo que es qué divino niñitos unimos ahora las partes de los animalitos les fuimos a buscar el collar y le compramos ay pero qué lindo sí muy bonito ese collar aparte le combina re bien black green me encanta niñitos en la misma página tenemos unos animalitos escuchen tenemos un fish ¿lo ven acá el fish? este fish tenemos mira lo que está a ver qué es esto en segundo no veo nada ah una frog miren aquí un frog trepándose no sé de dónde luego tenemos un puppy o un dog un cachorrito y luego tenemos un parrot y luego un parrot ok un lorito o un bird vamos a unir con estas palabras long legs ¿vieron que ya está unida? long legs significa piernitas largas la rana de frog long legs de frog ahora viene short legs piernitas cortas a ver qué malito tiene piernitas cortitas a ver el perrito el dog este dog mira lo que es esa patita unimos exacto no yo ni el perrito porque el parro tiene una colita larga así que lo vamos a unir con la tail short legs lo unimos con el perrito con el dog short legs con el dog ya repito ya repito todo de nuevo escuchen ahí voy el pescado va con el tercero mira con este el tercero que dice short tail colita corta con el pez y por último ya repito todo de nuevo y por último vieron que dice long tail colita larga con el parro ahí abajo con el parro miren que tiene una colita bien larga de plumas ok con el parro repito 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 la primera que dice long legs piernitas largas va con la ranita que ya está muy bien luego tenemos short legs piernitas cortas va con el dog con esta preciosura miren lo que es bien Vicky thank you luego dice short leg colita corta va con el fish con el pez y luego tenemos long tail colita larga va con el parro entendido yes or now yes 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 sí marvellous marvellous excelente ok listo ya unieron todo vamos ahora sí a la qué genios que son página 75 ahí está página siguiente páginas 75 la primer cosa les pregunto house de hueda dieron que acá arriba tenemos el clima cuál tenemos que pintar hoy sani claudy o reini sani pintamos no creo que está sani a lo mejor está claudio en la calota ustedes pinte cómo está el clima la calota buenísimo bueno ok a ver que los quiero ver a todos cómo están trabajando very good están trabajando bien ahí está perfecto bueno miren acá chicos acá tenemos que hacer hacemos silencio todos a ver a ver a ver hacemos todos silencio ahí está bueno escuchen acá tenemos que observar la casita o la cucha de algunos animalitos miren el primero el number one miren acá este cat este es un cat miren la casita que tiene este cat yo les pregunto this cat has got a good home tiene una casita buena una casita adecuada yes o no no yes o no 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 está entre tablones da la sensación de que está tirado ese poor cat entonces encierran el no la palabrita no porque este cat no tiene un buen hogar ok no vamos al segundo miren el segundo ay miren lo que es esta camita de este cat yo les pregunto this cat has got a good bed tiene una camita hermosa una buena cama yes encierro yes very good yes very good a good bed a good bed vamos al number number three número tres miren esos ojos this cat has got a good dinner tiene una buena cena este gatito fíjense está comiendo eh miren tiene un tazón tiene comida entonces que ponemos yes or no yes 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 tiene su tazón tiene comidita para gatos ok mira son los mismos que yo le doy a mis gatitos la comida right que están hechas a base de fish señor a ver alguien me habló me están hablando dos a la vez como a ver bauti bauti oh máximo señor si máximo te escucho mi amor a ver máximo dale ¿tú tenés un capo? no tengo uno solo tengo varios tengo como siete gatos chicos ay dios tengo una invasión de gatitos pero bueno a todos los tengo que atender señor ok y darme un poquito yes mi amor ¿me quiere decir algo? si máximo yo tengo un gato tengo uno que se llama Flaky ay mira lo que es por favor que hermoso yo también tengo muchísimos siete como acabo de decir siete dios mío encima algunos son bebés ok si Franquito decime Franquito yo también tengo un gato ¿vos también tenés? que hermoso todos tenemos mascotas Felipe quiere hablar ahora Feli decinos yo tengo gatos en el campo en el campo in the country you have cats muy bien bien cuidaditos ok vamos al number four y último el number four y último Lucía quiere hablar Lucía yo tenía una perra que se murió pero ahora tengo peces y camarones es cierto los camarones esos camarones tengo una gana esos camarones Lucía quien a ver Felipe Felipe Marín chal no Feli los camarones los camarones que vive en el campo también tiene gatos muchos gatos muchos gatos en la terra para prevenir los ratones muchos gatos muy bien vamos a hablar por hacemos el número cuatro ahora dice this cat has got a good friend escuchen a ver hacemos silencio si no nos escuchan nada chicos voy a tener que ir silenciándolos porque si no ahora se está grabando la clase recuerden no van a escuchar nada los otros chicos acá este gatito this cat has got a good friend tiene un amiguito bueno fíjense yes entonces entonces mira tiene un amiguito divino mira el perrito se hicieron amigos ay que bellos bueno a ver estamos listos finish con esto perfecto ahora llegó el momento de práctice de practicar un poquitito vamos acá página setenta y seis vamos a la página setenta y seis everybody ok ahora hay que escribir mucho chicos así que prestamos mucha atención hay que escribir bastante right atentos vamos a conocer el mundo de los frogs de las ranitas ok fíjense ustedes ya saben que las ranitas que pueden hacer pueden llamar nadar llamar miren lo que es la lengua de las ranitas miren lo que es pueden hacen con esa lengua atrapan los bichos insectos muy bien ellos atrapan todos los bichitos insectos ok tienen esa lengua pegajosa y los atrapan ok y se los comen son riquísimos ok vamos a leer las palabritas que tenemos acá arriba green a ver hacemos silence que significa green que color es el green 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 verde verde muy bien swim que significa swim swim nadar nadar ok eyes que significa eyes ojos ojos bien fernando ojos eyes y que significa nose 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 nariz 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 cerré mi duda nose y que significa legs legs patas 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 piernas ok y jump 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 creo que jump saltar saltar swim nadar jump y saltar y que significa short short cortito o largo short creo que es short cortito y long largo ok long por ejemplo patitas largas long ok miren acá este texto abajo de las estas frogs miren acá hay tres ranitas ok toda una está miren acá esperando arriba de una hojita a ver frogs a ver ahí está voy poniéndole silencio a algunos porque si no tienen ruido de fondo escuchen acá tenemos una frog que está sobre una hojita acá está jump acá está eat insect está comiendo un insecto observen que acá tenemos un texto que se refiere a las frogs y hay que ir completando atentos acá por favor atentos yo le voy a ir diciendo en el primer la línea en la segunda línea así ok fíjense ustedes guíense por los renglones ok bueno no nos confundamos yo voy a borrar esto i'm going to clean this and we are going to start de qué vamos a hablar ahora niños de qué vamos a aprender qué dice pet ahí de las frogs vamos a hablar de las frogs ok aprender sobre las frogs muy bien pet significa mascota pero bueno hay veces que tienen algunos de mascota calar ¿vieron donde dice calar? busca la palabra calar calar ¿qué ponemos acá? green 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 yo le voy señalando donde ok donde dice calar que significa color ponemos green vayan anotando el pizarrón green ok calar green right luego viene el body body es el cuerpo de las ranas yo voy leyendo acá un poquito dice frogs escuchen bien frogs have got a small head las ranas tienen una cabeza pequeña ustedes observen el dibujo the head has la cabeza tiene observen bien a mouth una boca a ¿qué otra cosa tiene la frog la cabeza de la rana? tiene una eso que sí una lengua pero aparte de la lengua otra cosita arriba ¿qué tiene? sí una y ojo para primero ponerle nose vamos a poner nose ok ¿vieron donde dice a nose ponemos acá en el primer espacio ¿dónde señor? acá yo le estoy señalando mira a nose a nose una nariz nose nose and two dos ¿y qué tiene dos? no sé no sé qué nose y bueno ese es nariz no sé no sé se escribe no sé ok se conoce no sé ¿copiaron ya? a nose and two y dos ojitos aquí hay que ponerle eyes más adelante le ponemos eyes eso lo escribo yo ¿eh? eyes lo estoy señalando eyes eyes ok ¿qué significa? y dos ojitos a nose and two eyes se ubican eyes va acá al lado pero un poquito más separado a nose and two eyes ¿me siguen o no? ¿todo listo? ¿felipe? bien a ver lo que dice es una copian bien copian bien del pizarrón ok acá yo lo estoy señalando ojitos que se escribe ¿ok? ¿listo? o más o menos ¿vamos? ¿vamos queriendo? vamos sigo ¿estamos? dice frogs have got four la rana dicen tiene cuatro ¿qué tiene cuatro? cuatro ¿qué tiene la rana? cuatro ¿qué hacen? patas abajo escuchen yo le pongo legs patas pero les indico ahora dónde va ahí ¿vieron dónde dice frogs have got four al lado de four miren bien acá yo lo estoy señalando four acá ve legs patas cuatro patas four legs four legs vamos escribiendo rapidito conmigo así no se quedan atrás four legs está escrito en el pizarrón es la que tiene ahí la que estoy señalando ahora legs ok bien entonces ahora vimos que son verdes son green tienen cabeza chiquita small head en la cabeza tienen a nose una nariz a mouth una boca tienen también two eyes dos ojitos vimos estamos viendo que tienen frogs have got four legs cuatro patas two ah mira ahora ¿cómo son las patitas? la miren acá tenemos que poner ¿qué tienen? dos patas cortas y dos patas largas observe que tiene dos patas cortas y dos largas ¿vieron? entonces chú donde yo estoy señalando acá van a poner short la palabrita que yo describo con el pizarrón short acá dice short legs chú short legs dos piamitas cortas o dos patitas cortas que son las delanteras ok and chú y luego tenemos que poner long legs acá ponemos long más adelante long las traseras son patas largas para impulsarse y saltar alto alto ok good entonces acá nos queda esta parte así frogs have got four legs tienen cuatro patas two short legs dos patitas cortas and two long legs dos patitas largas ok nos faltan dos cositas nomás de nada vamos muy bien estamos nos queda one oye si chicos nos quedan bien nos quedan cuántos espacios nos quedan dos espacios escuchen vieron donde dice abilities estas son las habilidades que tienen las ranas dice frogs can ustedes ya lo saben esto que pueden hacer las ranas jump muy bien en el primer espacio jump y luego en el segundo swim ahí les señalo donde y nada más ok y que comen la comida insects comen insectos vieron donde dice frogs can ponen en el primer espacio jump y en el segundo swim mami entendido vayan completando come on todo le tiene que quedar todo completo complete about the frogs recuerden que comen ellas comen insects ok very good mika ya tenés todo listo mika si mi amor what mika yes what si todo terminado vayan terminando tranquilos very good bueno escuchen nos falta menos de un minuto very good si no han terminado ya terminé bien cómo van perfecto perfecto ay chicos se nos corta la clase we have to say goodbye tenemos que despedirnos si a alguno le faltó algo yo le mando ahora toda la respuesta no se preocupen bueno bye bye everybody todo terminado about the frogs ok bye bye see you next class see you next class ok ya terminaron bien mi amor cualquier cosita me mando ahí le mando todo franquito terminaste ok yes or no yes bueno de cualquier cosita me avisan bye bye